El tema surge a raíz de que yo hace 15 años que vivo en una propiedad ajena, que me la prestaron, y bueno, el año pasado, en 2017, me pidieron de buena manera que me tenía que retirar porque necesitaban el previo, y yo, me sorprendió desde el principio y no sabía qué hacer. Bueno, pero también tenía una idea de hacerme algo y no sabía cómo. Tomé la decisión, digo yo, porque trabajo en esto que es el adobe, el ladrillo, tomé la decisión de hacerme una casa de adobe. Lo consulté con mi familia, le propuse, lo pensaron, lo vieron, le parecía una locura al principio, pero yo le expliqué más o menos qué era lo que quería y cómo lo quería, y le fui inculcando los beneficios y todas esas cosas, y bueno, tomamos la decisión de hacerlo así. Bueno, ya viene avanzando, ¿no? Primero, empezando desde abajo, bueno, una buena platea, ¿no? Para que quede bien cimentada la casa. Esto se empezó desde abajo, sí, primero esto era un pozo, y se rellenó todo, se excavó, se hizo una zanja de 50 por 50, se rellenó todo con piedras y después con cemento. Después ahí arrancamos un sobrecimiento de ladrillo para hidrofugar, para que no suba la humedad desde abajo, desde la tierra. Hicimos los contrapisos, que están ahí, para trabajar más sobre lo sólido, sobre lo limpio, y después arrancamos a pegar adobes, uno detrás de otro, con barro y arena. Básicamente es barro, arena, algo de pasto también. Sí, el adobe es un adobe que lo hice especial, como para mí, una medida bastante grande. Es el mismo proceso que hacer un ladrillo. Lo único que las medidas las decidí yo cómo quería hacerlas y las hice. Hasta el molde, mismamente, lo hice yo. Y es tierra, serrín, paja y agua. Después lo pisás y con eso hicimos los adobes. Y después, bueno, el revoque, lo hacen ustedes mismos también, muy sencillo, incluso a mano. Sí, sí. No solo el revoque, porque yo probé primero pegarlo con el mismo barro que traía desde el pisadero directamente, y noté que el barro cuarteaba, o sea, que dilataba demasiado pronto por los calores. Entonces decidí, con una hormigonera, mezclar una proporción de barro con otra proporción de arena. Y noté que sí, que quedaba mucho mejor, que pegaba mejor el adobe, que no cuarteaba, quedaba más sólido. A la vez también lo probé para revocar, como era, porque no tenía mucha... Solamente tenía información, pero la información no es lo mismo que la práctica. Y está, lo fui llevando y ahí lo veo que queda muy bien, queda muy bien, se adhiere muy bien a la tierra. ¿Todo lo fuiste sacando de internet? Toda la información de internet en mi casa, ahí me siento con mis señores, los chiquilines, básicamente con mi señora. Y vemos, pongo adobes y construcciones, bioconstrucciones, algunos libros también que me prestaron. No soy muy de los libros, pero también me han servido bastante. No soy muy de los libros, pero también me han servido bastante.